También le pusimos el nombre como... Titanic Sí, y la chimenea La chimenea, eso es Le falta el humo, tenéis que ver tras un pinado Tengo hielo seco, pero... Tengo hielo seco, pero... Sí, hoy con el hielo seco tenemos mucho, mucho volumen de trabajo y tal ¿Y qué tiene esa bolsita? ¿Qué tiene? Tiene perza, zanahoria y daditos de foie fresco Miren, miren, miren Luego lo que es el exterior es pasta brie Y para comer, con conciertos, vamos a mano ¿Se puede coger del rabo? ¿Se puede coger del rabo? Sí, pero... Tengo mano sumedece Porque si llevas una base de tomate Tengo mano sumedece Igual te quedas con el sanguito por un lado y... Ah, pues si nos pones una cucharilla, nos vamos Vale, entonces cuatro tintos, vamos pañal Si, si, no, yo quiero chacarí Chacarí